hola no mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales como ves este día le vamos a trabajar a esta pantalla LG una pantalla que también está representando una falla común ok este vídeo le será de mucha utilidad a aquellos que buscan alternativas para buscar resolver este tipo de fallas también pues para aquellos que se inician en la reparación de este tipo de televisores ahí como ves esta es la falla que está representando y nosotros podemos aplicar algunas alternativas para poder estabilizar esos leds sin complicarnos absolutamente nada vale la pena también mencionar que la reparación pues debe de ser garantizada y tú debes de efectuar un trabajo de lo más profesionalmente posible para que tu mismo trabajo te recomiende pero yo acá únicamente de estas alternativas para que ustedes pues puedan tener también una idea de cómo pueden trabajar a este tipo de televisores muy bien señores entonces nosotros comenzamos muy bien amigos ahí como pueden observar ya lo hemos destapado nos vamos a ubicar directamente a la fuente de poder y al sector donde se genera el voltaje de alimentación para los leds yo puedo analizar a simple vista que acá en este circuito se generan dos conversores de cdc entonces recuerden que el problema que tenemos es que los leds están inestables se encienden y se apagan por tanto podría llegarse a creer que alguno de estos conversores de cdc tiene problemas y acá es donde también surge una confusión cuando nosotros chequeamos los voltajes en los polos positivos ya que en uno de los polos positivos existe un voltaje más elevado que en el otro pero eso comúnmente sabe suceder porque uno de los conversores de cdc alimenta tres tiras leds y el otro solo dos así es de que si nosotros vemos eso no nos confundamos sino que debemos de saber que esos circuitos trabajan de esa manera hay más consumo hay voltaje más elevado entonces vamos a tomar lectura nos vamos directamente acá al polo positivo del primer conversor de cdc vemos 99.6 verifiquemos el otro tenemos 91.5 ok este es el sector que tiene voltaje más bajo verifiquemos los retornos lo que serían las líneas negativas 1.8 y 28 voltios ahí está la inestabilidad correspondiente vemos el otro línea de retorno 1.7 máximo 26 entonces amigos acá yo puedo analizar que no tenemos diodos abiertos porque si no pues no tuviera un voltaje de retorno y tampoco hay diodos cruzados porque igual pues el voltaje está inestable en ambos sectores si hubiera diodos cruzados acá el voltaje fuera más elevado muy bien entonces vamos a proceder a desmontar esta fuente de poder y acá señores vamos a enfocarnos directamente sobre este sector muy bien amigos aquí tenemos la zona la cual nosotros debemos de trabajar le y acá hay muchas alternativas bueno varias alternativas que podemos implementar para poder aislar este problema recuerda que hemos analizado que no hay diodos cruzados y tampoco hay diodos abiertos pero entonces dentro del televisor tenemos diodos led agotados los cuales podrían estar provocando una mala referencia hacia los drivers de los leds ok si aquí hay una mala referencia entonces lo que sucede es que el pulso pwm que es controlado a través de este transistor y esta resistencia es diferente al rango que espera el controlador del backlight por tanto genera ese problema de inestabilidad en el voltaje de los conversores de cdc entonces las alternativas inmediatas que se tienen ante este problema y a lo cual acuden muchos técnicos es deshabilitar la protección del circuito vp en el integrado controlador del backlight cuando se deshabilita la protección entonces el voltaje es constante hacia los leds y por ende pues el problema sabe resolverse pero eso no es correcto porque los leds quedan sin protección y si alguno de ellos llega a generar cortocircuito esto puede provocar un daño fatal dentro de la pantalla incluso puede crear fuego y quemar todas las capas de la pantalla entonces la otra alternativa que tenemos es trabajar sobre estos grupos de resistencia las cuales al reducir el valor aumentan el voltaje en los conversores de cdc y si tú aumentas el valor de esta resistencia entonces reduce el voltaje en los conversores de cdc y eso es efectivamente lo que acá se debe de hacer hacer que el conversor de cdc envíe menos voltaje hacia los leds para que los leds estén agotados no provoquen una inestabilidad o una mala referencia hacia los drivers entonces esa es una de las alternativas otra de las alternativas que tenemos es trabajar directamente con las líneas de retorno debido a que no sabemos si es el sector donde el conversor de cdc alimenta 3 tiras led o si es el sector donde el conversor de cdc alimenta 2 tiras led entonces acá podemos aplicar nosotros el método que ya hemos enseñado en otros vídeos de únicamente unir lo que sería los dos polos negativos ok con esto nosotros estaríamos enviando una misma referencia a cada uno de los drivers de los leds y esto podría provocar una estabilidad en el pulso pwm por tanto dejar activo de manera correcta el voltaje en los conversores de cdc para eso nosotros vamos a utilizar esta resistencia de 0.33 ohmios y vamos a colocarla directamente en los colectores de estos transistores para que quede soldada de manera correcta vamos a proceder a instalarla y después vamos a hacer las pruebas correspondientes muy bien amigos de esta forma es que la hemos dejado acá soldada ahora vamos a colocar la fuente de poder en su lugar correspondiente y vamos a tomar lectura al voltaje que emiten ahora pues los conversores de cdc muy bien ahí estamos listos y mira los leds han quedado estables como puedes ver habiendo aplicado ese método hemos estabilizado en este momento el conversor de cdc o los conversores de cdc verificamos acá ok como ves incluso el voltaje se elevó tenemos 103 voltios ahora para saber si el voltaje que tenemos ahí en el conversor de cdc es correcto nos vamos directamente a la serigrafía que tiene esta tarjeta a la información y vemos que acá está mira ahí está detallado claramente vemos que tenemos salida de 100 voltios a 0.4 amperios cuando una pantalla es de 47 pulgadas el otro conversor de cdc verifiquemos acá que está el positivo 93 voltios como ves este es un poco más reducido pero es por lo que ya mencioné y la línea de retorno tenemos 43.1 recuerda que estoy tomando voltaje con referencia negativo tierra chasis ahí está 43.1 y acá pues por ende va a tener lo mismo 43.1 muy bien amigos ahí como pueden ver ahora sí tenemos la oportunidad de verificar si la pantalla está iluminada de manera correcta si aquí hay diodos led que tengan problemas ahora van a ser bien evidentes porque el voltaje del backlight es estable ahí está activado el backlight vamos entonces apagando otra vez vamos a volver a encenderlo para que puedan ver el logo de la marca muy bien ok ahí está el logo de la marca el backlight sigue activado ahí está la presentación en la parte de abajo y ahora pues tocará colocar la antena o cable visión para verificar más de lleno cómo se genera la imagen en la pantalla muy bien amigos ahí como ven ahí está la imagen sólo estoy observando que a través de la cámara se ve que este led está destellando físicamente no se observa nada sólo vemos una zona un poco oscura y eso podría ser lo que estaba ocasionando que el televisor generará los destellos que vimos a un inicio para aislar este problema que es el le está destellando es por deficiencia entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en el ajuste de energía o trabajamos directamente en el circuito driver de led y trabajamos sobre las resistencias que mencionamos hace un momento mira y lo colocado en medio y ya no veo que esté el led sólo veo un poco de sombra y pero eso significa que definitivamente tendremos que reemplazar las tiras led en esta pantalla pero si el cliente lo acepta de esta manera pues ahí está ya hecho el trabajo y tú has aprendido algo más con nosotros muy bien amigos entonces este es otro vídeo más de electrónica ni tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial